¿Cómo andás? En el video de hoy te enseñamos a insertar pedales en la cadena de audio de tu Fractal Audio Axe FX3. Cuando hablamos de insertar efectos en la cadena de audio del Fractal, no nos referimos a conectar efectos antes o después del procesador, sino que insertarlo literalmente en el medio de la cadena de audio. ¿Dónde? Exactamente donde vos quieras. Si haces memoria vas a recordar que las versiones anteriores de Fractal incluían un bloque que se llamaba FX Loop. Este te permitía conectar el Axe FX con el método de cuatro cables o insertar efectos en la cadena de audio. Hoy en día el Axe FX3 tiene muchas más entradas y salidas que las versiones anteriores, entonces Fractal decidió dar de baja este bloque llamado FX Loop y simplemente brindarte muchos más bloques de entradas y salidas que podés asignar libremente donde quieras en la cadena de audio. Esto por supuesto te brinda mucha más versatilidad. En el tutorial de hoy te vamos a mostrar todo lo que tenés que hacer con el ruteo de señal para insertar efectivamente el pedal que vos quieras en el lugar que quieras de la cadena de audio. Lo primero que vas a tener que hacer obviamente es conectar tu pedal al Axe FX. Para ello vas a utilizar una salida y una entrada de las disponibles. Yo voy a estar usando la salida 3 y la entrada 3. Si tenés la FM3 podés utilizar la salida 2 y la entrada 2. Lo que vas a hacer es de la salida 3 de la Axe FX vas a ir a la entrada del pedal y de la salida del pedal vas a entrar a la entrada 3 de la Axe FX. Es importante que tanto la entrada como las salidas correspondientes, es decir la número 3, estén seteadas en mono. Esto obviamente es así siempre y cuando tu pedal no sea estéreo. Si es estéreo obviamente vas a tener la posibilidad de conectarlo de esta forma utilizando dos cables para entrada y dos cables para salida. Si vas a hacer esto siempre recordá que en el Fractal tenés que tener seteadas las entradas y las salidas como estéreo. Ahora vamos al Axe Edit y te voy a mostrar en detalle todo lo que tenés que programar en el ruteo de señal para que quede sonando tu pedal insertado de manera perfecta. Muy bien, lo que podés ver ahora es la cadena de audio. Yo ya tengo un preset armado obviamente para que no perdamos tiempo en este video. Vas a ver que tengo acá la entrada 1 que es obviamente donde estoy entrando al panel frontal con la guitarra a la Axe FX. Tengo un canal limpio armado básicamente. Vas a ver que como amplificador estoy usando el canal limpio del preclásico de Custom Audio Amplifiers. Estoy poniendo una simulación de caja, algunos efectos, la salida 1. Todo super estándar para armar un preset. Ahora después vas a ver que tengo acá el Output 3 y el Input 3. Si tengo ambos seleccionados o ambos puestos en la cadena de audio porque te dije que iba a insertar el pedal que es el Eros de KSR en la cadena de audio. Entonces el Output 3 va al Input del pedal y el Output del pedal va al Input 3. Vas a ver acá que tengo muteado el Input 3. Eso es para enviar señal absolutamente a todos lados. Si yo muteo el Output 3 para que veas, lo muteo, no voy a tener audio. No hay audio, ya. Si habilito el Output 3 voy a tener audio y obviamente va a ser el canal limpio sin el pedal. ¿Por qué? Porque está muteado el Input 3. Es decir, no va a volver la señal del pedal a la Axe FX. Entonces tengo señal en canal limpio que es lo que está programado. No voy a tener audio. 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 Obviamente puedo activar, desactivar efectos como yo quiera. Eso no se altera absolutamente nada. ¿Qué es lo que hice yo directamente para no tener que andar habilitando y deshabilitando bloques? Bueno, creé escenas. Entonces mi escena 2, que es lo que está viendo acá, es el canal limpio. Y la escena 1 va a ser el pedal insertado. Vas a ver que para limpiar la señal saqué casi todos los efectos. Está activo el Input 3. Con eso ya quiere decir que estoy volviendo con la señal del pedal a la Axe FX, con lo cual va a sonar el pedal. Lo que hice fue, dejé la misma caja y en el Amp 3 programé directamente otro canal. Vamos a volver por las dudas que no te lo había mostrado esto. Yo en el Amp, cuando estoy en canal limpio, estaba sonando el canal B. Y cuando ves acá en la escena 1, va a ser amplificador, está sonando el canal A. Tengo dos amplificadores diferentes programados. Antes te dije que en canal limpio era el canal limpio de un custom audio amplifier, del típico preamplificador de ellos. En el canal A estoy usando un Tube Free, es decir, una simulación de potencia valvular, para usar el pedal simplemente como si fuese un preamplificador. Vos le podés conectar a la Axe FX con cualquier pedal de distorsión que tenga, su overdrive o lo que sea. Simulás una potencia valvular más la caja y es como que tuvieses un amplificador valvular. Si entonces recordá, Output 3 encendido, Input 3 encendido. Simulás con un bloque de ampli la potencia valvular. Tenés obviamente la caja y vas a tener audio. Un bloque de ampli la preferencia valvular. esperamos que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordar suscribirte a nuestro canal de youtube y compartir todo este material en tus redes sociales no tengo mucho más que contarte en esta ocasión como siempre te digo mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos